Luego de que medios nacionales e internacionales publicaran que la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense espió a Enrique Peña Nieto durante su candidatura, el gobernador del estado César Duarte dijo que a pesar de que se publicaran los nombres de dos funcionarios del gabinete, él y su administración están tranquilos. Los dos funcionarios mencionados en el llamado mensaje de interés fueron el actual vocero de gobierno Juan Ramón Flores y el ex secretario particular Miguel Ángel González y en el texto emitido es poco elegible y contiene algunas partes oprimidas deliberadamente. El mandatario dijo que no cambiará su estrategia actual de seguridad ya que no tiene nada que esconder y a la vez lamentó la actitud por parte de la autoridad norteamericana, por eso se dijo confiado de que habrá una sanción para quienes cometieron este espionaje. Según algunos medios de comunicación, el mensaje fue proporcionado por Edward Snowden al periodista y columnista norteamericano Glyn Gringua, quien trabaja para el periódico The Guardian. Es inaceptable que la manera en la que se han filtrado y distorsionado una cantidad importante de eventos en el mundo y que hoy afectan precisamente al presidente Peña e incluyen al estado de Chihuahua se ve de esa forma. Siempre quedará la justicia y las dudas en hasta dónde y cómo llega el espionaje. A mí me parece que la violación a la secrecía o a los derechos en la comunicación de los ciudadanos se debe mantener y se debe castigar a quienes han violado. Informó Petra Red Martínez.